José Antonio Monago ha defendido su gobierno en el Parlamento Extremeño en la comparecencia a petición propia que ha protagonizado este jueves. El dirigente de la Junta asegura que ha sido un presidente para todos y desde el centro. Como presidente, junto a mi equipo, no solo hemos trabajado para cumplir el programa electoral del Partido Popular, sino que hemos trabajado también en cumplir el suyo, señor Vara, y el suyo también, señor Escobar. Una afirmación con la que no están de acuerdo ni PSOE ni Izquierda Unida. Usted ha presentado aquí unas conclusiones de cumplimiento que no son las que nosotros tenemos. El 80% de incumplimientos, el 7% de cumplimientos del programa y el 13% a medias. Yo estoy seguro, yo me pregunto, señor Monago, y estoy seguro que más de algunos de los que nos estén escuchando, dirá, vamos a ver, yo no sé si el señor Monago está hablando de la misma comunidad autónoma en la que hablo yo. Monago, sin embargo, ha querido destacar algunos logros de su gobierno y ha destacado los avances precisamente en materia de empleo. Con tres años consecutivos bajando el paro y con un mes de enero y febrero en 2015, que no se conoce desde 1999, con 4.000 parados menos. Algo que también han rebatido los grupos. Empezó la legislatura con una tasa de paro del 23,1% y la acaba con una tasa de paro del 30%. Además, ha aprovechado para anunciar el acuerdo alcanzado con la Administración Central, que supondrá el destino de 447 millones de euros en concepto de deuda histórica de Extremadura.